Ya llegó la hora, una nueva entrevista, ponte cómodo y deja que me vista, actores, cantantes, artistas de revista, ya estoy lista, siéntate, empiézate con pastas para usted. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de Té con Pastas. Hoy nos visita en Té con Pastas alguien maravilloso, una persona que ha hecho historia en Barcelona, como bailarina del Molino. Luego, posteriormente, se convierte en primera vedette de dicho teatro, en aquella época maravillosa del Molino, donde las aspas giraban llenas de colores. Pues sí, ella estuvo allí y fue primera vedette. Pero además, también hizo innumerables representaciones en el Teatro Arnau, en el Teatro de Historia. Ella incluso ha participado en la televisión de Italia. Aquí en España participa en programas de María Teresa Campos, Nieve Cerrero. Es una todoterreno, una gran artista, pero sobre todo, una persona con mucha dulzura, con mucho corazón, con mucha ternura. Alguien que da lecciones de humildad cada día y cada vez que se para sobre las tablas. Una persona bella y linda que tenemos la suerte de tener en el programa de Té con Pastas en el día de hoy. Señoras y señores, por favor, yo os pido que reciban con un cariñoso aplauso a Cati Estrada. Bueno, muy buenas tardes a todos. Y quería decirte, Andrea Baker, que ha sido un placer que me invitaras a este programa tan bonito como es Té con Pastas. O Té o Café con Leche, ¿no? Cada uno que se tome lo que más le guste. Yo me voy a tomar un café con leche, cortito de café, que a mí me gustan así. Así que va a toda la salud de todas las personas que nos estén viendo y en especial para ti, Andrea. El Molino de Barcelona. Cuando te menciono esto, dime por favor, ¿qué te viene a la mente y por qué? Una escuela. Profesionalidad. Magia. Y maravilloso. Genial. ¿Cuál es tu mayor sueño? Seguir haciendo lo que me gusta, lo que amo, estar arriba del escenario. Y tener mucha salud para ver a mi hijo como crece como un hombre, como hace su vida con su pareja, conocer a mis nietos. O sea, que Dios me dé mucha salud para poder hacer todo eso que quiero. Yo te voy a pedir, por favor, si puedes relatarnos algunos de tus momentos más felices en la profesión. Toda la época del Molino, que la viví junto a mi madre, que tenía 17 años, y me tuvieron que emancipar mis padres para entrar al teatro porque era menor de edad y tenía que darme la mayoría de edad. Luego estar allí, que me hicieran vedette. Más adelante, al cabo de unos años, me llamaron de un concurso que se llamaba Gente Joven. Estuve en Gente Joven y en Nueva Gente. Estuve allí, hice la audición, me dijeron que dentro de dos meses o así me avisarían y, sin embargo, al otro día me llamaron por teléfono y me dijeron que les había gustado mucho y que estaba acogida. Que seleccionara en qué versión me quería presentar, si en canción ligera o en canción española. Y bueno, eso fue una ilusión muy bonita, la verdad sea dicha. Luego también, pues una gran sorpresa de que esta maravillosa vedette y gran amiga Iber René también me llamara para el elenco de su revista en el Teatro Victoria. Iba a montar una revista con su marido y se llamaba Feliz Navidad, estuve allí también. Luego recuerdo también otra sorpresa muy bonita, nos llamó una gente de Madrid, a mí, a Dulce Vega, una gran artista y gran compañera, que vive ahora en Benidorm. Y que nos dijo que si queríamos montar entre las dos un número cantado y con musical, o sea, tipo musical, cantar y bailar y hacer algunas cosas juntas, porque lo quería presentar en televisión. Y la verdad que salimos en el programa de La Nieve Serrero, la Tere L. Campos, Teresa Campos, en algunas revistas. Bueno, pues eso de jovencita, pues la verdad que te hace muchísima ilusión. Estuvimos actuando en muchos carteles de aire y de tierra. Luego, pues también una gran sorpresa, me fui a hacer bolos por toda España. Bueno, pues un sinfín de cosas, muchas cosas bonitas. Andrea, ¿qué te voy a decir? A ti supongo que te habrá pasado lo mismo. Y espero también que me pasen muchas cosas bonitas, porque nunca hay que perder el optimismo. ¿Cómo es Katy Estrada en familia, en casa? Pues muy divertida, pues muy divertida, soy muy simpática, con mi familia soy muy cariñosa, soy muy besucona, me gusta dar muchos besos, lo que pasa que mi hijo no sé, a menos mal que mi marido sí, y mis perritos. Tengo tres perritos, tengo a Estela, tengo a Chispa y tengo a Nina. O sea, imagínate, pues nada, yo con mi delantal puesto y haciendo toda la faenita de casa, soy muy marujona, me gusta cocinar, me gusta tener la casa en orden, me gusta tener orden, eso sí, eso sí, soy muy ordenada. Porque es que si tienes todo en orden, según es de tu casa, está tu cabeza. Así soy. ¿Tiene Katy Estrada? ¿Rituales antes de salir a escena? Antiguamente siempre me impresionaba y ahora, pues desde hace 13 años que no está mi madre conmigo, pues antes de salir al escenario, pues digo, esto va por ti mamá. ¿Cómo llega el canto a tu vida? El canto llega a mi vida, pues muy pequeñita, pues con 8 años, mi padre ya tocaba la guitarra y la armónica. Y el papá de mi papá, o sea, mi abuelo, pues tocaba también en sus tiempos en una orquesta y tocaba la flauta. Y yo pues de pequeñita amaba la música. Yo creo que ya nací, ya nací queriendo ser artista. Como dice la canción, mamá, quiero ser artista. Pues yo igual. ¿Y qué te iba a comentar? Pues nada, con una guitarra en la mano, componiendo canciones, estando en todos los cursos de EGB, cada vez que se hacía un festival, pues ahí estaba yo con mi guitarra y cantando. Y la primera vez que debuté, profesionalmente, entre comillas, fue en un aula cultural en Hospitalet de Llobregat, con mi padre, que tocaba la armónica y la guitarra, y yo cantaba. Y esto te estoy hablando, pues tendría unos 12 años, más o menos, por ahí. Pero bueno, que artista toda la vida. Mi madre me decía, ¿qué quieres ser, hija mía de mayor? Y yo le decía, mamá, yo quiero ser artista, yo quiero estar en un escenario, yo quiero cantar. Y yo, mira, recuerdo, Andrea, que me llevaron de pequeña a ver a Lila Morgan, mi padre y mi madre, yo era muy pequeña. Y mi padre le regaló esas entradas por su cumpleaños, y yo me acuerdo de haber llegado allí al teatro. Lila Morgan me encanta, y siempre me ha encantado, ¿no? Pero cuando yo vi a la vez de bajar con esas plumas, con ese poderío, con esa pedrería, con ese ballet, yo le dije, se me pusieron los vellos de punta, digo, mamá, mamá, eso es lo que yo quiero, yo quiero ser artista. Quiero cantar, pero yo quiero así, 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 como salen todas ellas. Madre mía. ¿Cuál es el logro más importante que has tenido? El logro más importante de mi vida, ya lo he conseguido. Ser artista, pero hay otro logro, más importante para mí que es ser madre. ¿Volverías al molino? Con los ojos cerrados, pues claro que volvería al molino. Fue la época profesionalmente más bonita de toda mi vida. Y como ya te he dicho antes, volver a revivir todo aquello, es que el molino era mágico. Y aparte de que se han quedado grandes, grandes, grandes amigos allí dentro. Hemos sido todos una familia. Eso era, era, es que no es contártelo, es vivirlo, claro que volvería. Supongo que si esta pregunta se la haces a cualquier persona que haya estado allí, pues te diría que sí. ¿Cómo te ves en el futuro? Pues me veo haciendo lo que más me gusta, ser artista, estar arriba de un escenario. Y si no estoy arriba de un escenario, canto abajo, ¿eh? Da lo mismo. Pues nada, viviendo cerquita del mar, que es lo que me gusta. El mar me apasiona. Y nada, seguir con salud, rodeada siempre de amigos. Me encanta tener en mi casa muchos amigos, cocinar para ellos. Pues nada, lo de cada día. Y bueno, y te lo repito otra vez, Andrea, que ha sido un placer que me hayas invitado. ¿De acuerdo? Venga. Y esto va por todos. Un beso. Ha sido una maravilla y una experiencia única tener en el programa de Té con Pastas del día de hoy a Cati Estrada. Gracias, Cati, por tu necesaria sonrisa, por tu bella mirada y por tu presencia angelical. Gracias. Hasta un nuevo programa, queridos amigos, de Té con Pastas. Es mi madre, la mujer que dio por mí su propia sangre y me parió sin miedo. Es mi madre, es mi madre, esa mujer que me acepto sin conocerme y solo verme, mi amor. Eso es mucho más que todo, eso es mucho más que todo, eso es mucho más que amor. Ella es y siempre será mi madre. Que Dios te bendiga, madre. Que Dios te bendiga, madre. Gracias. 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 Gracias.